Hola, hola, ¿qué tal amigos de Tiro de Esquina? Bienvenidos a la actualidad del Atlético Bucaramanga que ha empezado los cuadrangulares de visita frente al Deportivo Pereira, derrota para el cuadro santandereano que desde la finalización del primer tiempo jugó con un hombre menos tras expulsión de Inestrosa. Ha perdido Bucaramanga en esta visita. Hay muchos hinchas que están también lamentando obviamente la derrota del Bucaramanga, no se esperaban también esto, pero bueno, es el inicio, se juega en condición de visitante y se pierde hoy mi querido profe Ramón Aymacri, empiezo con usted profe, el análisis de lo que fue este partido de Atlético Bucaramanga. Una derrota inesperada para mí, porque Bucaramanga terminó primero, porque tiene el punto invisible, porque ya le había ganado al Pereira de visitante en otro escenario, en el piso digo, en el terreno de juego, ¿no es cierto? Con otro fútbol y entonces era inesperado cómo se desarrolló el juego, no se podía hacer juego corto, era muy difícil trasladar la pelota, le dificultó a Bucaramanga, al haberse replegado le dificultó la llegada al arco rival y tuvo pocas opciones de gol y después la expulsión. Aunque el equipo tuvo un gran punto de honor, realmente es admirable y eso hace que no se pierda la confianza cuando un equipo lucha hasta el final, cuando se entrega como lo hizo Bucaramanga con 10 hombres, emparejó el partido, le faltó juego, le faltó un poco más de fútbol, la cancha no daba tampoco para un juego asociado y atildado, pero le faltó un poquito de eso más para pretender. Llegó con algunas pelotas de remates de larga distancia y en términos generales podríamos decir que bueno, Pereira hizo un poco más que Bucaramanga, sobre todo en el primer tiempo como para pretender ganar el partido y si bien entonces se cumple la lógica, esperemos que eso también ocurra en el Alfonso López y ganen los equipos de local y sigamos en carrera, no hay que bajar los brazos porque nunca es bueno perder, pero si hay que perder entregándolo todo como lo hizo hoy el Bucaramanga, entonces por lo menos la fe sigue intacta. Y es que ha tratado Macri, Bucaramanga de igualar el partido con un hombre menos en un campo difícil y donde Pereira ya defensivamente creo que se ha acomodado un poquito más atrás. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. Me quedo con un Atlético Bucaramanga de jugadores obreros que no les da miedo para nada cambiar de posición, que no les da miedo para nada más allá de que tengan un hombre menos salir a buscar el compromiso y siento que fue un Bucaramanga diferente el del primer tiempo con el del segundo. El del primer tiempo salió esperando, cosa que no me gusta porque como lo decía el profe, no hay que esperar a ir perdiendo para saber que se puede atacar y se le puede hacer también al rival. En el segundo tiempo con un hombre menos, Bucaramanga se dio cuenta que con ímpetu, con punto honor, sin agachar la cabeza y todo el tiempo estar peleando, así sea con ganas, de pronto como dice el profe, le falta un poco más de fútbol, pero con ganas por lo menos logró advertir la portería del Deportivo Pereira. Hay que pasar la página para mí, no hay que quedarnos de pronto enfrascados en lo que fue el inicio del Atlético Bucaramanga, tiene con qué darle vuelta a la situación. Bucaramanga ha demostrado a lo largo del campeonato que tiene condiciones para sobresalir en el grupo y creo que eso es lo que debe hacer. Mi querido profe Ramo, ¿qué le faltó hoy al Atlético Bucaramanga en este partido? Enredado en un campo difícil también, pero ¿qué pasó hoy? Y le faltó un poco de más juego interno, es decir, el asocio que siempre ha tenido en el juego interior, Zambuesa con Inastrosa, aunque Inastrosa juega un abierto, esta vez no se pudo dar. Fíjese que la llegada a Bucaramanga fueron, sobre todo por ejemplo Mosquera por el segundo tiempo, ese desborde, la jugada más clara que tuvo Bucaramanga y la cancha indudablemente conspiraba grandísimamente para ese juego corto y si a eso usted le agrega que juega a mucha distancia del arco rival, como empezó el partido jugándolo Bucaramanga, se hace todavía mucho más difícil crear oportunidades de gol. Cuando adelantó sus líneas, Pereira ya estaba, como dice usted, ya posicionado, ganando el partido, se encerró bien, no permitió ese juego de paredes, esas filtradas de balón que normalmente hace Zambuesa, no lo permitió y por eso no encontró el fútbol para pretender el empate. El análisis de tiro de esquina y el análisis del técnico Rafael Dudamel tras esta caída del Bucaramanga en el inicio de los cuadrangulares. Nosotros en la adversidad, no solamente en el resultado, sino también con un hombre menos, intentamos buscar soluciones, por supuesto contando como entrenador con jugadores versátiles, tácticamente inteligentes, teniendo una lectura muy clara de lo que presentaba el rival y conscientes de la adversidad, la respuesta de mis dirigidos fue óptima, pero tú bien lo has dicho al inicio, ¿no? Son los pequeños detalles de cuadrangulares, en un saque de banda, en una reanudación rápida, respondemos, pero a la segunda acción no nos reacomodamos con la velocidad que requería la jugada por la potencia y explosividad de sus atacantes y eso nos ha costado el partido, nos ha costado el partido, pero bueno, al no tener ya nada que hacerle al resultado, las sensaciones con que quedamos son muy positivas, hay que tener muy buena autocrítica, hay veces que tú pierdes un partido y estuviste más lejos de empatarlo, ganarlo, que estuviste más lejos de perderlo por mayos goles o poder empatarlo o ganarlo y esa es la sensación que nos quedamos, que con 10 hombres jugamos el 70, 80% del partido en campo rival, que tuvimos opciones y sobre todo el carácter, el servicio es muy bueno. En 34 Street Barbería y Tattoo encuentras todo lo que los hombres necesitan, corte de cabello, arreglo de barba, corte de cejas y los mejores tatuajes. Cada servicio incluye una expoliación facial o mascarilla para puntos negros sin costo adicional. Ven a la calle 34, número 2797 en las mejoras públicas de Bucaramanga. Estar acá es jugar de local, es tener un palco con aire acondicionado en un lugar exclusivo para ti. Electroagro SAS, instalación, mantenimiento, suministros y servicio técnico para equipos de presión, plantas eléctricas y maquinaria agrícola e industrial. Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de bombeo, tableros de control certificados y variadores Q-Mark. En Bucaramanga, calle 22, número 1815, teléfono 642-8511. Somos tu mejor opción. Móviles Cancilla, celulares y accesorios. Móviles Cancilla, celo 75 de primera. Móviles Cancilla. Todo en tecnología, pa' que llame pa' que juegues y la vegas todo el día. Yo número uno en celulares y accesorios. Móviles Cancilla. Don Alon, más alitas, más sabor. Alitas 2x1 todos los días. Baña tus alitas en tu salsa favorita. Más de 30 salsas disponibles. Domicilios al 317-252-7240. Carrera cuarta, número 1A14, Barrio Campo Verde, en Pie de Cuesta. Atención, atención, me confirman desde cabina que llegó el momento de hacer realidad el gran sueño. La Universidad Industrial de Santander ha abierto inscripciones para programas de pregrado presencial en Bucaramanga. Periodo académico 2024-2. Recuerda que llegó el momento de hacer parte del mejor equipo. Y ser WIS es un golazo. Inscripciones hasta el 18 de junio. Bueno, profe Ramoa, ¿cómo deben tomar esta derrota los hinchas del Atlético de Bucaramanga? Porque hay dolor, obviamente, por lo que el Bucaramanga cabalgó, pero bueno, es el inicio apenas, ¿no? Sí, primero porque es el inicio. Porque de todas maneras, estadísticamente, hay una lógica en los cuadrangulares que los locales ganen, ¿no es cierto? No es acomodarse, sino simplemente, decía, mantener la calma, decir, bueno, era lógico que ganaran, nosotros tenemos que ganar de local, y después apuntar a rajuñar algún partido, algunos puntos de visitante, que en la paridad con los demás equipos le va a dar la clasificación al Bucaramanga sin ninguna duda. Y además, hay formas de perder. Y la forma que perdió Bucaramanga hoy es la más adecuada. O sea, entregando todo, dejando todo dentro de la cancha hasta el último minuto, la última jugada, fue al de ir Quintana a buscar el cabezazo. Entonces, tiene que mejorar futbolísticamente, en una mejor cancha aquí de local, que aparezca el fútbol de Zambuesa, que vuelvan a encontrar a socio en la parte ofensiva, y así pretender que ganando de local se seguirá en carrera el Leopoldo, sin ninguna duda. ¿Qué le gustó y qué no le gustó de este partido Macri? Y además, ¿qué debería también hacer Atlético Bucaramanga? Hombre, cara a lo que viene, porque apenas también es la primera jornada. Lo que más me gustó, sin ninguna duda, es el punto de honor de los jugadores. Entonces, la entrega que tuvieron, más allá del resultado, más allá de tener un hombre menos, me parece que Bucaramanga todo el tiempo estuvo ahí peleando, no dándose por vencido, sin dar el brazo a torcer, y eso es importante para el grupo de jugadores, y es un mensaje también para el hincha. Como decía el profe, si uno ve de pronto un equipo que pierde 3-0, y que está entregado, y que realmente usted no le ve las ganas a los jugadores, pues uno se preocupa. Pero como perdió Bucaramanga, uno queda, digamos, pasando la página del resultado, queda uno tranquilo, porque se le ve el empeño, se le ve la entrega a los jugadores. Eso es lo que más me gustó. Lo que no me gustó como tal, fue que en la primera parte siento que salió a defenderse, y Bucaramanga, si bien con esa línea de 5, ha sabido esperar a los equipos, no lo hace tan atrás como lo hizo con Deportivo Pereira. Lo pudo haber hecho un poco más adelante, es lo único que de pronto me queda a mí pendiente, y lo que debe cambiar para el partido frente a Junior de Barranquilla, yo creo que es el hecho de salir a proponer acá, como lo dice el profe, en condición de local, el estadio departamental Alfonso López se tiene que convertir en un portín, y eso es lo que debe hacer el equipo Leopardo. Salir a ganar el partido, respetar la casa, y de esa manera va a estar siempre peleando de tu a tu. A mí también me gustó que en la parte complementaria los jugadores salieron con otra actitud, que quisieron tratar de empatar, pero bueno, no lo consiguieron. El análisis de ellos, que también estuvieron allí, o solo son los protagonistas en el terreno de juego. Un poco lo que dice el profe, sabiendo la calidad de compañeros que tenemos, lo que hemos trabajado, hace parte del fútbol, son cosas que pueden pasar, tenemos que estar preparados y tener esa adaptabilidad a toda situación, sea campo, sea un jugador menos, porque nos puede pasar a cualquiera, así que nada, creo que el grupo, el equipo reaccionó bien, tuvimos una buena respuesta a la adversidad, estábamos mentalmente fuertes, y nada, nos quedamos con esa sensación de que haciendo las cosas de esa forma va a ser todo mucho más fácil. Las condiciones eran las que estaban y teníamos que tener la capacidad de asumirlas, y creo que así fue, así quedó demostrado. El grupo, el equipo se adaptó a esa situación y a todo lo que representó el juego, y creo que lo hicimos de buena forma. Bioconcentrados, empresa santandereana dedicada a la producción y comercialización de alimentos balanceados para consumo animal, productos en la línea de biopollo, biopostura, biocerdo, bioganadería, bioequinos y bioconejos. Información al 30890 0752, ubicados en la carrera 14, número 5723 en Girón. Bioconcentrados, el arte de nutrir a sus animales. Hotel La Montoya, ideal para escaparse del estrés de la ciudad. Una cabaña para descansar con la familia y disfrutar de la naturaleza. Fogata, paseo a caballo, piscina de agua natural, cancha de fútbol y voleibol, gente amable y hospitalaria, a 5 minutos de Curití en Santander. Servicio de restaurante, hamacas y mucho más. Hotel La Montoya. Descubre un mundo de sabores más allá de la pizza en nuestro restaurante. Nuestra cocina es un viaje intergaláctico de delicias culinarias que te dejarán boquiabierto. Ven y experimenta el sabor de otro planeta. Paul's Pizza, no solo somos pizza. Si usted está corto de platica, Inversión en Mesa es la solución. Microcréditos, factory leasing y créditos de moto. Crédito automático en 48 horas. Llámenos al 329 45 0486. Inversión en Mesa. Ahora en Copetran puedes comprar tus tiquetes más fácil y rápido. Contáctanos al 323 563 91 39 opción 1 y vive una experiencia extraordinaria viajando por Colombia. Vigilado Super Transporte. Profe, para enfrentar al Junior de Barranquilla, ¿cómo ganarle al Junior en condición de local? Porque ya en condición de local hay la obligación de conquistar los tres puntos. Si ese es el objetivo que se quiere, obviamente que es pelear finales. A los equipos como Junior, como Millonarios, por ejemplo, que no ha tocado en el grupo, a ellos les cuesta, se les hace más fácil atacar siempre porque son equipos ofensivos, porque tienen nóminas y variantes ofensivas. Y les duele mucho cuando los atacan. Entonces yo creo que además de la condición de local de ir a imponer condiciones, Caramanga tiene que atacarlo, que presionarlo, no dejarlo armar, no dejarle armar el juego, no dejarlo jugar cómodo. Es decir, presionar la salida constantemente, obligarlo a jugar en su propio campo. Yo creo que esa es la forma más adecuada. Si usted sale a jugar de igual a igual, pues ellos tienen mejores jugadores, hay que aceptarlo. Tienen mejores nóminas, tienen variantes para poder jugar uno. Hoy contra Millonarios, por ejemplo, Millonarios hoy no juegan ni Cataño ni Macalister Silva. Se dan el lujo de no jugar con esos dos jugadores, están lesionados, creo. Y aún así Millonarios es competitivo y tiene con quién reemplazarlo. Entonces, Caramanga tiene que llevar el juego a incomodarlos a los dos. Ese es el juego que tiene que hacerle a los dos aquí de local para que, manteniendo los tres puntos de local, peleemos hasta el final la clasificación. Sí, señor. El mensaje también, Macri, al comportamiento de la hinchada. Porque el estadio debe estar lleno y es un mensaje de tiro de esquina. En el 11 de mayo, que es el cumpleaños número 75 del Bucaramanga. Y se celebra, además, con un gran partido, clasificación a cuadrangulares y un gran partido frente al Junior de Barranquilla. La casa debe estar repleta y el leopardo debe salir a jugar como lo ha hecho casi siempre, en condición de local. No, total, es que la derrota no quiere decir que ya la campaña buena, excelente, Atlético Bucaramanga terminó. No, simplemente es un deporte donde usted tiene la oportunidad de ganar, perder o empatar. Así de sencillo. En este caso le tocó perder a Atlético Bucaramanga, pero ha demostrado a lo largo de 20 fechas que son más las victorias y los empates que ha conseguido que las derrotas. No va a pasar nada diferente. Hay que afrontar este partido, obviamente, con la jerarquía y con la responsabilidad que se debe asumir. Y así mismo lo debe tomar el hincha. Ir a festejar la muy buena campaña de Bucaramanga y, aparte de eso, el cumpleaños del equipo de la ciudad. Bueno, señor, gracias. Gracias a usted. Y mi querido profe Ramo, el mensaje para los hinchas. Tal vez de calma también en este momento. ¿Qué deben hacer los hinchas en este momento con cuadrangulares del Bucaramanga? Sí, calma, calma, tranquilidad. Saber que el equipo se entrega, que eso es lo fundamental para un equipo chico. Es decir, el juego vendrá después. El juego tendrá que aparecer aquí de local para que lleguen las victorias. Pero que fundamentalmente no hay que bajar los brazos. Hay que seguir apoyando porque el equipo compite. No entró al cuadrangular a participar. El equipo compite y lo demostró hoy claramente hasta el último minuto. Entonces, por eso hay que seguir apoyando. Y a ustedes quienes lleguen también al estadio departamental Alfonso López. Nos pueden saludar en la tribuna occidental alta. Desde allí estaremos transmitiendo ese partido del Atlético Bucaramanga frente al Junior de Barranquilla. Un abrazo enorme para todos.